La tercera temporada de la popular serie Strainier Things se estrenará el próximo 4 de julio, anunció hoy la plataforma de contenidos Netflix a través de las redes sociales. Los aficionados a esta serie de terror tendrán que esperar hasta el verano para continuar con la historia de este grupo de jóvenes del pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, después de que la segunda temporada se estrenase en octubre de 2017, si la segunda entrega, de nueve capítulos, se desarrolló en 1984. La tercera temporada lo hará en el verano de 1985, cuando continuará la aventura de este grupo de amigos después. De que uno de ellos desapareciese en extrañas circunstancias y relacionadas con experimentos secretos gubernamentales y fuerzas sobrenaturales. Precisamente el anuncio de Netflix en las redes sociales muestra un vídeo de la celebración de Año Nuevo de 1985 en varias ciudades del país y acaba con el enigmático mensaje, Un verano puede cambiarlo todo. Esa es la misma frase que figura en un póster que se publicó también la pasada medianoche y en la que aparecen de la mano los Personajes de Eleven, Millie Bobby Brown, y Mike Wheeler, Fingold Farr, junto a varios amigos viendo unos fuegos artificiales mientras Un misterioso y diabólico ser se les aproxima por la espalda. En la tercera temporada, un centro comercial recién inaugurado. El Starcourt Mall, se presenta como uno de los principales escenarios de la trama, según se intuye en los vídeos promocionales que Netflix ha ido publicando en los últimos meses, incluyendo el último. Puedes leer, acusan de plagio a creadores. The Stranger Things y así responden. La nueva temporada contará con rostros nuevos como Maya Hawke, Little Women, 2017, Jack Busey, Contact, 1997, y Carrie Elwes, The Princess Bride, 1987, según adelantó previamente Netflix. Estas nuevas incorporaciones se unirán a los ya conocidos, Millie Bobby Brown, Fingold Farr, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Mataracho, Noah S.C.H. Napp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Kerry, Kara Buono, Winona Ryder y David Harbour, entre otros.